Hola Dios, ¿qué pasó aquí? Ok, ya funciona. Mis amados hermanos, estamos aquí en Bello Amanecer. El hermano Juan Alberto Alonso Rojas, nuestro supervisor, necesita un terreno para edificar un templo, ya que las personas que le donaron el terreno, no había que ir con ellos, y lo desalojaron, el que construyó allí, eso está en manos de jueces, de abogados, no sabemos cómo él va a salir de este problema, pero le está mirando un terreno para edificar un templo, y este es el terreno, que yo le estoy mostrando por ahí donde está la hermana, la esposa de él, que está allí parada allí de pie, y hasta donde está la pick-up azul, hasta donde está el hermano Yeser allí, este es el terreno, por eso están los cuatro puntos, donde está el varón allá, vestido de azul, donde está aquí el supervisor, gloria al Señor, y este es el terreno, para levantarle un templo a Jehová, así que luego de esto hablamos allá, que Dios les bendiga, y Dios les guarde. Que Dios les bendiga. Amén. Dígale ahí, hermano. Hermano, le estamos haciendo esta petición especial, ya que estamos clamando al Señor para levantar la obra del Señor en este lugar, y hay una comunidad bien grande donde no hay una iglesia, y hay bastante necesidad de la palabra del Señor, y nosotros, hermanos, tenemos ese gran deseo de trabajar en esta comunidad, predicando la palabra, pero un templo no lo tenemos. Entonces, le pedimos que nos ayude, para que ustedes un día puedan también conocer este lugar, y podamos gozarnos también con la comunidad, predicando el Evangelio de salvación. Dios les bendiga y les envío saludos a cada uno de ustedes. Amén. Allá está el otro Señor que nos está ayudando en cuanto a lo grande del terreno. Gloria a Jesús.